Gracias. Properties of equilibrium constraints. Now, what do we need to do exactly? Basically, we need to vary, change, change, rate, subtract, and check. Equilibrium constraints. We need to determine this. We need to do this. First case, on changing coefficient, definitely equilibrium constant depends only on temperature for a given chemical reaction. But, if we change the coefficient, the reaction remains same. But, the equation will be different. Equation or reaction, there is a reference here. Let me give an example. A is an equilibrium of 2B. Its equilibrium constant is K1. Here, which is defined in this manner, concentration of B upon concentration of A for our coefficient. Now, we have to do this. The reaction is still same. But, the equation is different. The coefficients are different. This equilibrium constant, K2, that is B power 1, A power 1. Now, what do we do? We have to double. We have to double. We have to double. Let's say. 3A giving 6B. K3. Concentration of B power 6. Concentration of A power 3. So, if you are multiplying 3 in this coefficient, the K1 becomes K3. You can see that if you do it, it will be the coefficient of power. The coefficient of which you change the power of the coefficient of which you change the power of the coefficient. Is that okay? Yes. A1 power half, A3, A1 power 3. So, whatever the number you are multiplying in this metric coefficient, that will reflect in the equilibrium constant power. In the power of equilibrium constant, if you are multiplying by 100, then equilibrium constant becomes initial equilibrium constant power 100. If you are multiplying by 1 by 10, then it becomes initial equilibrium constant power 1 by 10. In the power of equilibrium constant, when you are multiplying. Yes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y es es más más es y es es sí y 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 a check us this upon this image Gracias. Forth, on reversing the reaction, A is giving 2B. 2B is giving A. K1, K2. Product oriented, reactant product. K1, K2 will be 1 upon K1. So reverse kiya, definitely product reactant product. So, sir, kia, kia, property follow ho raha hiya. A. 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 Gracias. 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 si 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 y y y y You he 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 I ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo y 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 en el co-eficient chala gaya power me minus de nominator plus de numerators ya i he he has he ha bien y vamos pero explican pues lla y 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 constant another side we have concentration terms that can be changeable variable but their ratio power their stoichiometric coefficient is always constrained means we are going to relate them at equilibrium condition. If we have some substance in chemical reaction, when reaction proceeds in forward or backward direction, the amount of change will be affected by the amount of change. For example, NH3, let's say aqueous, en el agua ¿Qué es lo que se puede hacer? pero el del el 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 y So there are certain substances for which we can write active mass or activity 1. So first pure liquid, solvent and solid active mass, activity, concentration concentration is taken to be 1 or we don't need to write them. In equilibrium constant relation. Is it clear? Is it clear? Anushka, Archer, is that okay? Yes, sir. Sir? Sir? y mol per liter. Activo mass mol per liter. Molarity, concentration. ¿Quieres que hay gases involucrados? Partial pressure. En atmósfera. ¿Quieres que hayan? Bien. Vale. Gracias. Un saludo. Muy bien. Santa Rosa. ¿Está bien? Homogeneous Equilibrium Next, threading, subheading, joo bhi likhna chao. Homogeneous Equilibrium Equilibrium in which all reactants products are present in the same phase. Same phase means uniformity throughout. The system is uniform throughout. Strait of metal bhi same hoona chahiye. Solid hai toh sab solid. Phrase solid mein nahi hooga. Equilibrium. Gas hai toh sare gases. Liquid hai toh sare liquid. Even same liquid bhi hoona chahi ho. Density bhi same hoona chahi. Oil plus water is different phase. So, same phase. Haan solid salt ko aqueous solution dissolve kar sakte ho. Tho vod properly jib dissolve hooga toh aqueous phase bhi chala chahiye kha. Clear? Same phase. Same phase. Same state of matter. And composition. Same composition and state of matter throughout. Same phase. So, same phase. Same phase. Same phase. concentration of h i upon h2 i2 power 2 power 1 4-5 examples y y Gracias. 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 Only Kc can be defined for the next 3D action. AgNO3 upon Ag plus NO3 minus. First of all, let me write down CH3 COH, C2H5 OH, CH3 COO, C2H5. When water is solvent, it's not a one. What is solvent? So, solvent is one. Solvent is one. Is solvent. How does it work? Yes. Is solvent. I have a solvent. Yes. Is that okay? Yes. Do you know, I am sure. es un trabajo que sea que haya que sea ah 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 So there is a difference between liquid and pure liquid. So here is this H2Oże react? Does H2Oże react? No sir, yes sir. Now H2OOS reagirá thinks is possible to vestr is facial and H2O is facial pure H2O pure stir así el sin por la mixtin esto mixtin this is a solution of mixture of 4 substance so we cannot put them in the category of pure liquid me y 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 and products are not present well are present are not present in the same phase job do you also java phase sony hamarai past the actin product k so hum say phil khenge heterogeneous when all the actins and products are not in the same phase is that okay is definition copy is solid liquid gas combination y y y y y y y es y 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 a y y y y y y y es ¿Qué es lo que hay? Just in case, chalo, batao, iskele KP define karoge, KC karoge, ya dono karoge. Option A, KC can be defined. Option B, KP can be defined. Option C, both of them can be defined. Option D, both of them cannot be defined. For this, option D is correct. Both of them cannot be defined. Iskele define hooga, na KP na KC, iskele define hoota hai, ek ngayang constant KPC. KPC, P or C, dono ka combination, concentration of ammonium ion, hydroxide ion, upon partial pressure of ammonia gase. So, combination of concentration and pressure. So, H2O toh solid hai, sorry, solvent hai hai, H2O is solvent hai, so iskele active mass one, haa buru, hi, it's a, ya. kya yaa, mitya, kya hai, a, kya, hai, y y y y y y y y absorbe exactamente y es h2a solution aquí es h4 plus i en i en i ammonia gas presurize so ammonia gas is present in the over here above the liquid solution and h4 h4 plus i h minus i present inside the solution it is not better to relate moles per liter over here in moles per liter over here a moles per liter define solution in moles per liter define in gaseous phase so it is not good thing to relate not a good idea to relate concentration in different volume so it is more appropriate more better to relate when gases are in equilibrium with aqueous solution not kc not kp it is a combination of kpc jit not gas pressurize kronoge utna gases dissolve ho to chale jain so better is pressure and concentration nil 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 let can have ques to h you can say ¿Qué es lo que ha dicho? y y y y y y es y 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 Líquid gas y el solido particle cuando gases is iniquilium aqueous solution then KPC is defined when gases is iniquilium with aqueous solution then KPC is defined y 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 n y y y y y which are the following graph correctly represent the equilibrium ammonia double benéga co2 say so kis option mein ammonia double a co2 say first option mein c option mein so a or c ms x a yo ka abate him concentration mole per liter per so ammonium carbonate carbonate concentration active mass constant hoota hai mole per liter solid so c option is more appropriate one that's it so it is constant it does not create any difference kya sd ka c option de rakhahe kya diya ayyansal check korek ba am i audible or not yes sir yes sir athar kya diya ayyansal athar dubay ayyansal answer kya hai bolna q i did how to say q i am the q i f q i am the w ko y y y y y y sí 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 o sí sí H5 consider the decomposition of solid the carbon okay question already ns3 presented n h4 hs ns3 gas h2s gas t equal to 0 kitna pressure is 2 equilibrium kuch n h4 which is dissociate hoega ithka or pressure create hoega let's say iska p pressure create hoega iska b pressure create hoega constant volume pressure and moles are proportional to each other this ratio pressure be created hoega 2 0 5 p or p 1 1 is to 1 so 2 plus p 0 plus p so kp can be written as this power 1 into this power 1 or kitna de rekhai kp 3 3 de rekhai kya so 2 2 plus 1 3 into 1 p bina sol kye 1 dhk raya na direct dial in error also x ithanna clear a q yes can we do if nesl ¿Qué es lo que yo? Gracias. 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 Gracias.